Bueno, no sabemos exactamente cuál ha sido la opinión técnica y legal. Julio Mendoza del Águila, miembro del Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental San Martín, señaló que retrotraer el proceso de una obra tiene consecuencias subsanables. Sobre el puente Sauce dijo que la anulación de la buena pro significa que demorará de 30 a 45 días para restablecer el proceso, pero sin poner en riesgo el presupuesto de la obra. El día de ayer salió un comunicado, creo que nuestro gobernador ya lo está llevando a tal etapa de propuestas. Entonces, según lo que se tiene en comunicado, es que la parte técnica y legal han opinado a que se retotalque el proyecto, el proceso, hasta el inicio de propuestas. ¿Qué significa qué? Empezar de cero. Entonces, eso más o menos debe estar durando un promedio de un mes a 45 días. ¿Por qué es importante? Bueno, no sabemos exactamente cuál ha sido la opinión técnica y legal para llevar a la retrotraer este proyecto de licitación. Entonces, de verdad que desconocemos hasta ahorita cuáles han sido los parámetros que ellos han tomado para retrotraer el proceso. Indicó que retrotraer un proceso de licitación de obra demanda varias semanas para analizar y verificar los puntos observados del expediente. Hay mucha desinformación sobre el tema de la obra de Sauce. Los técnicos responsables deberían socializar el tema. Para este año yo creo que ya no sale, para el próximo año. Este año ya el proceso de licitación demora 45 días más o menos y para el 2023 es imposible. Es por supuesto para el próximo año. ¿La población tiene que estar tranquila? No, la población puede estar tranquila. Esa plata no se va a perder. Y solamente hay que tener un poco de paciencia. Hay mucha desinformación al respecto. Hay mucha desinformación y aparte de que hay gente que está mal interpretando todo este proceso que está tomando este puente de Sauce. Entonces, es necesario que la gente se informe bien con los técnicos responsables de este proyecto para que tengan la información correcta. Porque hay una huelga indefinida. Es justamente por eso. De repente no hay una socialización también. No, lo que pasa es que hay muchas personas que están informando a su manera. No se están yendo a la fuente, que es el gobierno regional, que es la dirección de infraestructura. Ellos son los encargados de dar toda esta información correcta a la población. Si la empresa ganadora de La Buena Pro realiza una medida cautelar de inmediato, la obra se estaría ejecutando. De lo contrario, dependerá del gobierno regional. Esperamos 45 días a perder todo un año, de repente, para que vaya a demorar todo este proceso. Porque con arquitectura, ¿cuánto demora hoy? Ahora, mira, no sé si la empresa ganadora va a hacer una medida cautelar. Entonces, si hace eso, pues inmediatamente se ejecuta la obra. Gracias. 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 Gracias.